Que por ahí me enteré que tu infancia fue en satélite, ¿no José Manuel? Igual. Y digamos mi segunda infancia, yo soy romano de nacimiento, nací en la, bueno nací exactamente en la Cuauhtémoc, pero después nos fuimos a la Roma, yo realmente recién nací, entonces mi primera infancia es romana. Pero después sí nos fuimos a vivir hacia allá, hacia esas áridas planicies de lo que se llamaba la satélite y todo ese entorno, y ahí fue mi infancia y adolescencia. Entonces, ahí me hice yo, no solo músico, sino que desarrollé pues toda esta pasión de tocar en bandas y de hacer toquines y intercambiar discos, aprender de otros, etc. E incluso hacer música, escribir canciones, todo eso lo desarrollé primeramente allá en el satélite, específicamente más que en el satélite en Santa Mónica, que debes hacer tú. ¿Dónde está el cuadro, no José Manuel? Pues sí, hay, hay, está una iglesia, te refiero, no sé a qué cuadro. Sí, sí, es que hay una iglesia y como varios comercios así, como en una manzana, ¿no? Pero, pero sucede que en esa época, yo no vivía ahí, pero vivía en una colonia que está enfrente, que se llama Viveros. Ah, claro. ¿Verdad? Y había en Santa Mónica una pequeña comunidad de músicos, pero muy activa y muy interconectada entre sí. Entonces, yo diariamente o casi diariamente me aventaba un largo peregrinaje porque no estaba, no era inmediato, había que caminar. O sea, primero descender una bajadota inmensa y luego le regreso a subirla a pie. La López Mateos, ¿no José Manuel? No me acuerdo cómo se llama ahora esa avenida, pero es una avenida que iba de mi colonia hacia Santa Mónica. Sí, sí, es ahí donde estaba el bachilleres, creo, una cosa así. El caso que yo me hacía ese recorrido todas las tardes para ir a convivir con estos músicos de Santa Mónica y con ellos empezamos a hacer innumerables bandas con diferentes formaciones. Entonces, a veces uno se iba para otra, a veces había una fecha específica, un evento, una fiesta, no fuera, se hacía un grupo para esa fiesta y luego se dispersaba y para la siguiente fecha se reconstituía, aunque a lo mejor no eran exactamente los distintos, etc. Pero sí, esta era una comunidad mucho más rica que la que podía existir en mi propia colonia, donde también había algunos músicos y yo tenía relación con ellos. Pero en Santa Mónica estaba un poco más concentrada, la cosa más desarrollada y específicamente porque en la iglesia que había allí, el párroco responsable, no sé con qué intenciones ni las quiero averiguar, pero había comprado un backline, llamaríamos ahora, una serie de instrumentos para que un grupo tocara con ellos y luego les daba chance de usarlos. Entonces, en torno a esa parroquia se congregaban todos los músicos porque había instrumentos, amplificadores, guitarras, baterías, etc.